Hola, muy bien a todos, soy de SaciCon y aquí vemos un nuevo vídeo de UberStrike. Empecemos. A ver, donde hay más gente, en este. Bajamos. Me metió en nada, este. A ver si nos deja entrar. Sí. No. No nos deja. A ver si aquí. Perfecto. Ah, mira, encima empezamos una partida y creo que nada más que me falta a un tío para matar. De matar para subir al nivel 18. Bueno, venga, vale. Ya estamos. A ver. Venga, no hay nadie, nada. Hostia. Ahora. Tengo que ir a curar. No. No hay nada por aquí. No. 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 No hay nada. Vale. Yo sé dónde hay. No hay nada por aquí. No hay nada. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Vale, sigamos, nada por aquí, nada por allá, vale, vale, entonces sí, creo que me lo maté yo, vale, yo he subido a nivel 18, y veo que no me están matando ni una sola vez, esto es raro, la gente aquí es muy manca, o que me he vuelto bueno así porque sí, venga, 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 que quiero más gente, vale, ese está ahí arriba de seguro, no, ahí arriba están mis dos compañeros, entonces es imposible, mirale, vale, conseguido, nada, bueno, hemos estado matando, a ver, hemos matado a 5, nos han matado una vez, muy bien, la verdad, muy, pero que muy bien, uy, me ha faltado ahí, nada, empezamos con la rachada que nos van a matar, ya sé dónde están, están en el respawn y voy a por ellos, estamos ahí al menos, vale, ya no están, vamos, venga, que alguna aparezca, vale, vale, ese tenía muchísimo lag, o se ha dejado ganar, porque eso es imposible, eh, 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 no lo voy a permitir, nada, bueno, sigamos, bueno, esto va de 40 puntos, hemos ganado encima, he quedado en positivo, 6-5, estoy al nivel 18 ya, a ver, cuando subo ya, quiero subir ya al 19, bueno, no es que me interese, es que, no es que quiero, sino que me interesa subir, así me mato más, vale, ya está, tanta chulería que tenía ese chaval, vale, vale, ala, me mato, sigamos, 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 bueno, si me estaban disparando dos, como quieren que pueda, vale, headshot, y ahora este va a estar aquí arriba, esperándome, ah, pues no, pues no voy a ser tonto y voy a esperarles aquí, ya me lo han hecho muchas veces, ya no voy a ser tan tonto, bueno, ahora me atacan desde el otro extremo, claro, como no, a ver, vamos a cambiar un poquito aquí, a que me saco el bate, no, no que no pego, vale, vale, hay una poción, una poción cura me da exactamente igual, como lo queráis llamar, sigamos, vale, bueno, lo que me han hecho, entré en el agua sin saberlo, vale, vale, el attribute este, me está ya tocando lo que, venga ya, voy a ir a por ese, ala, como voy, en negativo, bueno, normal, esta partida ya se va a acabar, le faltan tres muertes, no se puede, dios, bueno, ha sido un gameplay muy corto, pero bueno, espero que os haya gustado, el ex favorito, si os ha gustado y hasta otra,